De acuerdo con la Defensoría, el nuevo frente surgió en respuesta a las acciones expansionistas del bloque Virgilio Peralta Arenas de Los Caparros, grupo con el que las AGC libran una batalla a sangre y fuego por el control de los corredores de movilidad en Córdoba. El escenario de riesgo para la población civil se extiende no solo al Bajo Sinú, sino también a los municipios de San Carlos y Montería, pero también en la subregión del San Jorge, en Pueblo Nuevo y Planeta Rica, donde existe una alta probabilidad de vulneración del derecho a la vida y libertad de los pobladores de una treintena de veredas. Para el caso de Planeta Rica, se detalla la situación de los corregimientos Campobello, Centro Alegre y sus veredas, donde hace algunos días se registraron homicidios selectivos y los grupos armados dieron órdenes a los pobladores de no acercarse a los cadáveres ni levantarlos. La Defensoría del Pueblo advierte operaciones discretas de reclutamiento a integrantes de las desmovilizadas AUC, ofreciéndoles beneficios económicos para engrosar las filas de estos grupos armados. La entidad atribuye la racha de homicidios registrada en esta región a finales de 2019 a una reconfiguración de la división territorial que dio origen al nuevo frente Bajo Sinú, el cual busca impedir la entrada del bloque Virgilio Peralta Arena de los Caparros procedente del Bajo Gauca Antioqueño.